¡Viva los primeros! que no, todavía no la reviento ¿Quieres ir a la próxima? ¡Ahí está! ¡Oye niño, oye niño, oye niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos,Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ese era palo! ¡Ese era palo que le buscaron! ¡Dale, vuelvo! ¡Voy! 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 ¡Sí! Otro, otro. Aquí. Está cubriendo el video del hermano. Más puede grabar. Yo creo que está recogiendo. Es muy largo. Mirado, parte de ahí, parte de ahí. ¡Ah! Eso quedó la pata. ¡Vé, pé, pé! ¡Sáquenle ese rucho! Está caído. ¿Qué? Sí. ¡Papi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!